Llegó tu oportunidad. Compra tu lote en una zona exclusiva de La Victoria. Habilitación urbana con más de 800 lotes en pre-venta. Te ofrecemos lotes de terrenos desde 90 metros cuadrados en una zona de excelente ubicación. Separa tu lote con facilidades de pago, lotes independizados y con minuta, documentación en regla, factibilidad de servicios de luz y agua, lotización cercana a las avenidas principales de La Victoria. Aún puedes coger su lote donde desea vivir cómodamente. Contáctenos al 971747501 para que visite y conozca los lotes. 971747501. Aprovecha, adquiere tu lote al mejor precio.